¡Ja, ja, ja! ¡Ay mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! En la granja de Zenón, ia, ia, o Una vaca hace mu, ia, ia, o Se oye un mu, 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 mu En la granja de Zenón, ia, ia, o ¡Vamos vaquita! Ja, ja, ja En la granja de Zenón, ia, ia, o Un caballo hace i, ia, ia, o Se oye i, 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 i En la granja de Zenón, ia, ia, o ¡Jajaja! En la granja de Zenón, ia, ia, o Un lorito hace prrr ia ia o Se oye prrr 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 En la granja de Zenón ia ia o En la granja de Zenón ia ia o Una chancha hace oik i-a-ia-o Se oye oik 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 En la granja de Zenón i-a-ia-o En la granja de Zenón i-a-ia-o La gallina hace co-i-a-ia-o Se oye o' co-co-co-co-co-co En la granja de Zenón i-a-ia-o En la granja de Zenón i-a-ia-o Un gallito hace qui qui i a i a o Sigue qui 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 En la granja de Zenón i a i a o Y la granja de Zenón i a i a o En silencio se quedó i a i a o Duerme por aquí duerme por allá En la granja de Zenón i a i a o ¡Adiós! ¡Qué sueño! ¡Mucho sueño tengo! ¡Muy buenas noches! ¡Shh!